Yo trabajo, digamos, tengo como una pata docente, académica, si se quiere. ¿Se escucha bien? Allá en el fondo. Tengo una pata académica, digamos, me dedico a la investigación hace tiempo, sobre todo a partir de la cátedra con Alejandro en la Universidad de Buenos Aires. Y por otro lado, tengo como una parte más de productor y de trabajar en medios por el espacio en el que trabajo. Así que, bueno, había que ver de qué, digamos, dónde íbamos a poner el foco para hablar sobre el impacto de Internet en alguno de todos esos, digamos, capas de la sociedad y la cultura en los que, y cambió tanto, como decías vos, ¿no? Alejandro siempre utiliza esta, digamos, metáfora de compararla, que es metáfora y que no es metáfora, de compararla con la irrupción de la imprenta, ¿no? Un libro escrito en Internet, la imprenta al siglo XXI y demás. Bueno, finalmente me decidí por enfocarlo por las formas de comunicación y no solo hablar del impacto de Internet en el periodismo o en los medios, porque en realidad lo que ha impactado, digamos, en lo que ha impactado Internet, pero todo lo que implica Internet, porque uno dice Internet y detrás de Internet está la digitalización de la información, la puesta en red de eso y hay un montón de, digamos, como que pateó muchos tableros a la vez. Entonces, hablo de, en el artículo me refiero a cómo impactó en las formas de comunicarnos a nosotros y una gran parte de los coletazos de cómo impactó Internet, las redes sociales y la movilidad en las formas de comunicarnos tienen que ver con cómo impacta eso en el negocio de los medios tradicionales o medios masivos de comunicación y demás. Así que, por ese lado va el artículo. Yo traje un par de imágenes nada más que como apuntes y disparadores para conversar un poco sobre lo que, digamos, sobre lo que nos convoca. Y esta imagen que está acá fue tomada ayer. Ayer fui al Colegio Nacional de La Plata a presentar un proyecto para el último año del secundario, de un taller de comunicación digital, y teníamos, como son materias optativas, teníamos que pendérselos a los alumnos, ¿no? Y teníamos, era como si fuera menos que un pen, porque teníamos cinco minutos y se había armado como una feria y estábamos todos ahí, ¿no? Ley de oferta y demanda. Así que una de las cosas que hicimos con Juan y Belvis, que es con el que presentamos el proyecto, fue entrarles por el lado de qué, digamos, de qué modo se comunican ellos, o qué plataformas utilizan ellos para comunicarse, ¿no? Y les hicimos estas preguntas. Y ahí uno ve, es una radiografía de los 50, 60 jóvenes que fueron ayer, chicos de 17 años. Y uno ve ahí, nosotros preguntamos si utilizaban WhatsApp, si usaban YouTube, si usaban Facebook, si usaban Twitter, Instagram, Netflix, muy poco Netflix. Y quiénes leían diarios. Y qué era para ellos leer diarios. Después empezamos a conversar sobre qué era informarse y dónde se informaban. Y qué es leer un diario para vos, es leer un diario en formato papel, es visitar un portal online, digamos, como que hay muchas cuestiones que se modificaron. Y un poco, si uno mira esta foto, la muestra es mínima, no sé a cuántos alcanzaba la encuesta que realizaron ustedes, pero a mí me parece, de todos modos, porque vengo trabajando hace bastante con estos temas, investigando bastante, que es un poco la radiografía de, no necesariamente cómo es el consumo, pero sino del impacto que ha tenido Internet, las redes sociales, la movilidad en las formas de comunicarnos. Es decir, estos chicos tienen 17 años y fíjense el porcentaje, si esto fuera una curva, el porcentaje que leen en diario papel. Entonces, es un poco la radiografía de cómo ha sido el impacto de la digitalización de la información, de la puesta en red de eso. Y lo que yo les decía a ellos era, antes el contenido estaba asociado a un dispositivo específico, entonces tenía la radio, el cine, vos hablabas de medios, no analógicos en realidad, pero de consumos que no están digitalizados, y hoy en día las formas de comunicación trascienden los medios, esta idea de pensar en formas de comunicación hipermediáticas o transmediáticas y de contenidos que trascienden dispositivos y que trascienden medios, y que eso implica cambios estructurales muy importantes en las formas de producir, de consumir y de circular ese contenido. Entonces, cuando yo digo eso, puedo decir eso y no puedo estar diciendo nada, pero si uno baja esa frase de cambios en los modos de producir, de consumir y de hacer circular esa información, por ejemplo, hoy en día, ¿quién es el dueño de la información? La información circula de manera reticular y no hay un medio, Clarín, La Nación, Página 12, etc., que sea, que se dirija, digamos, el modelo de broadcast, es algo que está roto y que la red ha roto eso, ¿no? El surgimiento de los prosumidores, como se le llama también. Entonces, todas estas cuestiones que tienen que ver con Internet, que tienen que ver con cómo hacemos nosotros, los ciudadanos, o desde otro punto de vista, o me pare desde otro concepto, las audiencias participativas, hacemos circular la información. Bueno, todas esas cuestiones echan, digamos, como por tierra lógicas de manejo de la información y del contenido y de acceso al contenido, a la información, que eran lógicas que estaban establecidas desde hace miles de años. Entonces, estamos frente a lo que nosotros consideramos un nuevo ecosistema mediático, donde conviven. Ah, tenía que decirte que pasaras, me olvidé de eso, ¿no? No importa, eso ya no es más, ¿no? Justamente lo que decía es que las formas de comunicación trascienden los dispositivos y los medios, o lo que nosotros considerábamos medios masivos de comunicación, esa lógica de broadcast ya no es tan así, porque hoy, si bien se ve televisión, el consumo tiende a ser, porque no voy a decir que es de un modo, porque nunca estamos hablando del 100% de la población, pero que tiende a ser multipantalla. Es decir, yo consumo, miro la tele y en el momento en que miro la tele, probablemente esté siguiendo eso por Twitter, ¿no? Y eso ya se incorpora, las audiencias ya se incorporan dentro de la conversación que sucede, que está sucediendo en tiempo real en los medios y demás. Entonces, todo eso implica cambios no solo para las audiencias, sino para los medios y también para el Estado en términos de lo que es políticas de regulación y demás. Y también nos encontramos frente, ahí sí podemos pasar, a... No, uno más. Bueno, esto tiene que ver con el lugar que hoy tienen los... lo que era la audiencia antes, o que consideramos audiencia, donde, digamos, hoy lo que hay es un... Digamos, es muy gris la diferencia entre lo que es la audiencia pasiva, que ya nunca, en realidad nunca fue pasiva, ¿no? Pero, digamos, la producción de información no solo está en el medio, y no solo están los periodistas, sino que está en la calle y sobran ejemplos de eso, ¿no? Pero esos son como hitos de los últimos 15 años, diría, y es 15 años, que en realidad se han cobrado mayor importancia, o sean, no sé cómo decirlo, pero como que, digamos, son cambios que tienen un proceso, que comenzaron con Internet en el 69, con toda esta progresión que vos mencionabas, pero que están más visibles hoy, por decirlo de algún modo, ¿no? Esta cosa de que uno habla de irrupción, de las nuevas tecnologías y demás, están más visibles. Y los usuarios, digamos, tienen otro... tienen como otro rol dentro de lo que es la producción, la circulación y el consumo de información, y nos encontramos frente a especies mediáticas, que para la academia, por ejemplo, y eso es la imagen que sigue, la otra, la siguiente, uno no, digamos, no tenemos los conceptos o, sí, o los marcos teóricos necesarios, o se están cambiando todo el tiempo para investigar o para acercarse a estas nuevas producciones culturales, si querés, o producciones de información. Este sitio, en realidad, hay que verlo en tiempo real, porque esos números cambian vertiginosamente, y ahí hay producción de cultura también, ¿sí? Es decir, estamos... y eso es un poco lo que... es como si fuera una radiografía en tiempo real de la cantidad de información que producen los usuarios y que se suba a la red. Y eso tiene un montón de connotaciones, es decir, para lo que tiene que ver con regulaciones... ¿Qué saltó? No, la clave de acá, que hay que poner. Ah, y es como una radiografía de cómo las formas de comunicación hoy no están asociadas a un dispositivo o a un medio o a una empresa en particular, sino que circulan e implican nuevos desafíos para los medios, para los periodistas, para los comunicadores y también para el Estado y todo lo que tiene que ver con la regulación. Porque si uno... Es decir, toda esta información que está ahí tiene muchos datos, datos nuestros, metadatos que están ahí. Esta frase de Chris Anderson es una lectura un poco de esto. Es decir, nosotros producimos información todo el tiempo como usuarios, como investigadores. Hay que ver de qué modo uno puede hacer un análisis de la cultura digital y aproximarse a eso. Por eso él hablaba de humanidades digitales, que es un modo, una nueva metodología de hacer, de analizar por dónde va la cultura digital hoy. Y digo, esto es una fotografía en tiempo real de lo que está sucediendo en este momento. Y uno lo podría analizar desde las políticas de Estado, de regulación que se necesitan, desde la privacidad, desde los adolescentes. Es decir, si les interesa mantener la privacidad o no. Porque también uno a veces mira con lentes como del pasado lo que está sucediendo y lo que está por venir. Entonces, digo, es un poco... Me parece también una metáfora de los dos números de la revista. Esto, ¿sí? Es decir, porque esto tiene distintas entradas, distintas aristas para ver. En realidad, como para cerrar y tener un poco, digamos, anclar un poco en lo que yo planteo en el artículo, yo hablaba de nuevo ecosistema mediático y de nuevas especies mediáticas. Entonces, hoy uno podría considerar a este canal que se llama Tiranoste en Black y lo que es en YouTube, el consumo es en YouTube, no es en la tele, no es en el cine, no es una publicación impresa, uno no paga por esto, paga la conexión para acceder a YouTube y nada más. Esto es una nueva especie mediática. Las nuevas generaciones consumen mucho YouTube. Hay toda una cultura que nosotros estamos tratando de investigar en la cátedra que tiene que ver con cómo consumen y producen sobre todo información los jóvenes en YouTube. Y lo cierto es que los consumos culturales son cada vez más complejos, no necesariamente están asociados a lo que nosotros tradicionalmente conocemos como medios de comunicación, sino todo lo contrario. Hay muchas subculturas en YouTube, hay generaciones de YouTubers que tienen millones de seguidores y que seguramente no miran la tele porque sus consumos culturales van por otro lado. Entonces, hay cambios en la cultura digital que plantean desafíos tanto para los investigadores, que yo estoy un poco desde ese lugar, y para los productores de contenido, que es hacia donde va mi artículo, es decir, qué pasa con los medios de comunicación y qué pasa con el periodismo. En realidad, la bola de cristal no la tiene nadie, claramente lo que está en crisis no es el periodismo, sino el modelo de negocio del periodismo, y ahí nos metemos en otro berenjenal, porque las nuevas generaciones están consumiendo y produciendo información y contenidos en otro lugar, en otras plataformas, con otra metodología, con otro tipo de concepción de lo que es incluso la información. Para muchos de los chicos de ayer, informarse es mirar el timeline de Facebook. Entonces, yo medio, pero ¿qué hago con mi contenido? ¿A quién le voy a vender una suscripción? A nadie le voy a vender una suscripción. No le voy a vender una suscripción a la nueva generación. Y lo cierto es que los medios están, o deberían al menos, estar pensando un poco en estas modificaciones, que además mutan todo el tiempo. Y eso es como el desafío también, que esto muta todo el tiempo y la organización, sea el Estado, sea la institución, sea una empresa, por lo general va a la saga de todos estos cambios. Entonces, es importante que haya espacios de discusión y publicaciones que se ocupen de estos temas para reflexionar sobre algo con lo que convivimos todos los días, pero que en pocos ámbitos se analiza o se reflexiona. En realidad, yo dejo como el juego abierto, porque no sé si después va a haber preguntas. Esta es una muy buena imagen de El medio es el mensaje, que es un libro de McLuhan, que está tan vigente, tan vigente. Y lo que él mostraba ahí es justamente cómo uno mira el futuro, lo que viene, con, fíjense lo que se refleja en el espejo retrovisor, son las categorías o los conceptos del pasado. Entonces, a veces lo que nos pasa para analizar este contexto tan convergente y tan vertiginoso y cambios tan importantes, estructurales, en lo que es la sociedad y la cultura, solemos por ahí mirar con los lentes del pasado. Por ejemplo, esto de lo que yo pensaba en la privacidad. La verdad es que para muchos jóvenes la privacidad es algo en lo cual ni siquiera se ponen a pensar. Entonces, eso tiene sus dos caras. Son, digamos, como síntoma de una época, pero a la vez hay, digamos, empresas detrás como Facebook, como Twitter, como Foursquare o como cualquiera que están recopilando toda esa información y todos esos datos y, bueno, eventualmente pueden utilizarlo para una cosa o para otra. Entonces, me parece que son necesarios los espacios de reflexión y que este tipo de publicaciones lo que están generando es eso, ¿no? Tratar de pensar con, espero, nuevos marcos para analizar este contexto en el que estamos que es tan cambiante y me parece que es, digamos, como súper necesario y productivo que podamos conversar sobre estos temas para generar cambios y eventualmente poder darles otro, quizá otro, en el caso de los medios, producir otro tipo de contenidos que estén más acordes a las necesidades de las nuevas audiencias y marcos, digamos, regulatorios, justo se fueron los compañeros del gobierno, pero que ordenen un poco esto que al parecer es tan caótico, ¿no?